Este espacio se constituye en un seminario de vinculación como reflejo de nuestra voluntad de superar el espacio físico del campus universitario. Reconocemos que la universidad es parte integral de la sociedad y como tal debe participar activamente en su desarrollo, constituyéndose en una plataforma para el intercambio de reconocimientos y conocimientos y experiencias entre la academia, la industria y la sociedad civil, en el ámbito nacional e internacional. Muchas felicidades, muchas gracias, fuerte aplauso por favor. Realizamos en el IGLU la inauguración del Festival de Becas y Seminario de Vinculación Internacional. Contamos con la participación de 13 países que están presentando las ofertas becarias con que cuentan y promoviendo a las diferentes universidades. Esto pues tiene la finalidad de que los estudiantes, profesores y personal administrativo de nuestra universidad se interesen por optar a una beca. Nosotros en cooperación y relaciones internacionales estamos trabajando de la mano con los entes cooperantes para promover la oferta becaria en el país. Es importante que nuestra comunidad sancarlista se interese, aplique a las diferentes convocatorias que nosotros constantemente estamos publicando en nuestras redes sociales. Y el día de hoy quisimos organizar una actividad que se estará realizando durante estos dos días para promover la oferta becaria de forma directa por los entes cooperantes. Contamos también con la participación de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN, como el ente encargado de promover la cooperación en nuestro país. Estamos trabajando de la mano para propiciar esas alianzas académicas que conlleven un desarrollo académico hacia nuestros estudiantes, profesores y nuestro personal administrativo. Creo que me parece bastante importante y como para abrirle a los estudiantes esa visión de poder estudiar, de ampliar sus estudios a nivel académico, no solamente a nivel nacional sino también internacional y como plantearse nuevas metas y comprometerse también con el avance de su carrera. A mí me parece fenomenal porque por lo menos yo, pues a veces uno piensa que tiene las oportunidades muy cerradas y que nuestro potencial no se puede explotar. Sin embargo, esta oportunidad pues a uno le muestra que puede irse a otras partes y explotar ese potencial que uno no tiene ni adentro y no solo quedarse aquí en Guatemala, sino que a nivel internacional y pues más que nada a uno le abre en el área profesional. Muy contentos y muy emocionados por la respuesta de los estudiantes. Realmente nuestros estudiantes y profesores que obtienen una beca ponen en alto el nombre de la Universidad de San Carlos a través de demostrar la calidad de formación con la que preparamos a nuestros estudiantes. ¡Gracias!